Te he prometido que te he de olvidar Cuanto has querido yo te supe dar Solo y herido así me dejar Sabiendo que mañana irás con otro al altar Eso, ¿qué dice? Llorarás Eso, si yo sé que salí aquí en pie No podrás ser feliz con ningún otro Pues contigo conociste el amor Sí, el amor Te he prometido que te he de olvidar Cuanto has querido yo te supe dar Solo y herido así me dejarás Sabiendo que mañana irás con otro al altar ¿Cómo dice? Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que salí aquí en pie No podrás ser feliz con ningún otro Pues contigo conociste el amor Que sí, el amor Que sí, el amor ¡Dios! ¡Adiós! ¡Dios! Amén Amén.